Facundo Castillo, nuevo refuerzo de Banfield, ya tuviste tu primer entrenamiento. ¿Qué expectativas tenés acá en el club? Ah, bueno, vengo con las mejores expectativas, obviamente con muchas ganas de poder hacer las cosas bien, poder dar al club y al equipo lo mejor de mí, bueno, por supuesto, estar a las órdenes cuanto antes de Matías, que bueno, que para eso vine y tratar de, como dije antes, hacer las cosas bien y poder dar mi máximo. Ya estuviste hablando con Almeida, imagino. Bueno, sí, sí, estuvimos hablando, bueno, me comentó ciertas cosas del equipo, la verdad que se nota que hay buena gente y bueno, creo que eso es lo más importante. La confianza es ya haber tenido tu primer entrenamiento y ya concentrar el partido de mañana contra Quilmes. Sí, 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 me preguntó cómo estaba, le dije que sí, que estaba bien, que bueno, cuanto antes quería estar y bueno, lo importante es que ya estoy dentro y como dije, poder aportar lo mío, poder hacer las cosas bien y bueno, ojalá que se de todo como lo tengo pensado. Ya estuviste hablando de los objetivos que tiene el plantel, ¿tenés alguna meta personal para cumplir? Ah, creo que el objetivo de todos es en común, tratar de sacar buenos resultados, tratar de ir de a poco mejorando el nivel, por supuesto, pero bueno, es fundamental los resultados, es fundamental el funcionamiento y bueno, debido a eso uno se va a ver escalando en la tabla de posiciones para poder terminar de la mejor manera. Y en lo personal, ¿en qué momento de tu carrera estás? ¿En qué momento de tu carrera llegás acá a Banfield? Ah, tengo una cierta edad, una cierta experiencia que bueno, me la ha dado el fútbol, me siento bien, físicamente estoy bien, he hecho una buena pretemporada con Racing y bueno, como dije, tratando de aportar lo mío, tratando de dar mi máximo y poder obviamente sumar en lo que sé hacer, tratar de acoplarme rápido al grupo y estar a las órdenes de Matías. Ya sabes el estilo de juego de este Banfield, ¿qué te parece el mismo? La verdad que siempre lo miro porque bueno, es un estilo de juego que me gusta a mí, soy un jugador que le gusta jugar por los extremos, creo que el funcionamiento del equipo, bueno, creo que puedo acoplarme bien, ojalá que como dije, esté a la altura de las expectativas, pueda, como dije, estar cuanto antes y poder aportar lo mío. Gracias Facundo y éxitos. Bueno, muchas gracias.